¿Quién es como nuestro Dios, Creador del cielo y la tierra? La tierra brilla con su esplendor, su voz resuena como un estruendo, como un estruendo grande y fiel. Tú eres Rey, poderoso, santo, poderoso, poderoso Dios, grande y fiel. Tú eres Rey, poderoso, santo, poderoso, poderoso Dios. Nada se compara a ver, exaltado en poder y gloria, y gloria. Todo reino y nación se rinden en adoración, Tú reinas, Tú reinas. Grande y fiel, Tú eres Rey, Cordero, santo, poderoso, poderoso Dios. Grande y fiel, Tú eres Rey, Cordero, santo, poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Y honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Grande y fiel, Tú eres Rey, Poderoso Santo, Poderoso, Poderoso Dios. Grande y fiel, Tú eres Rey, Poderoso Santo, Poderoso, Poderoso Dios, Poderoso Dios, la gloria Tuya es. Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, la gloria Tuya es. Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, la gloria Tuya es. Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, la gloria Tuya es. Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, la gloria Tuya es. Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso. El más grande eres tú, el más hermoso eres tú, lindo de todo eres tú, poderoso, poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios. La gloria tuya es, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. La gloria tuya es, poderoso Dios, poderoso Dios. La gloria tuya es, poderoso Dios, poderoso Dios. La gloria tuya es, poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. La gloria tuya es, 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 poderoso Dios. Gracias.